hola amigas bienvenidos al canal moda s el color rosa hola que tal chicas como están bienvenidas al canal de moda y tendencias donde encontrarás tips y moda si es la primavera que está por mi canal te invito a suscribirte y dejar un comentario sobre este video si te gustó y si se quedaron hasta el final del video no te pierdas nada de lo que te estaré mostrando en esta ocasión en este video les quiero mostrar las últimas tendencias en outfit de moda rosa muy hermoso este color te has preguntado cómo vestir de rosa esta temporada entonces te mostraré muchas ideas fabulosas con este hermoso color que te va a favorecer el color rosa nunca ha pasado de moda el rosa es un color pastel muy básico que siempre favorece siempre que sepas cómo llevarlo con un tono suave que te da un aire romántico y a la vez sexy si lo combinas con el color negro si se combina con el color gris o con el color blanco te verías angelical y maravillosa este color es universalmente halagador especialmente porque combina con los tonos de la piel también con tonos de piel claros ya que hace un contraste y la piel más oscura con un color rosa desafiante y a veces no queremos usarlo porque es como si estuviéramos jugando a ser princesas por lo que te aconsejo que no dejes de utilizarlo no te intimides ya que utilizar el color rosa puede ser una ruta elegante y exitosa no solamente pensando en ser niñas sino en ser una mujer exitosa el rosa puedes tratarlo como un color neutro más cálido la cual puede hacer infinitas combinaciones de colores y mezclar texturas, estampados y maravillosos tonos que hagan contraste con este color rosa este color puede ser considerado muy femenino y muy romántico y se siente demasiado femenina las chicas que lo utilizan para las mujeres es genial añadir en nuestros outfits este color y más si tu atuendo es de color negro, gris o blanco le puedes agregar este color a tu look no importa que fueras en un bolso en los zapatos, joyas, gafas es la mejor manera de agregar un toque diferente y resaltar de manera muy femenina tu aspecto bueno hermosas muchas gracias por ver el video hasta el final nos vemos hasta la próxima el color azul y el color celeste el color mostaza el color gris también se estarán llevando esta temporada hasta el próximo video y 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